Gracias por ver el video 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 ¿Les ha pasado eso? ¿Cuál es tu nombre? Eladio Tabaco ¿Te ha pasado eso? Pues yo creo que sí nos ha pasado En alguna ocasión No, yo no sé Te estoy preguntando Pero sí me ha pasado en alguna ocasión Pero bueno ¿A los de acá ya ha pasado? ¿No? ¿Nada? No, por ella o por él La basurilla La basurilla La basurilla La basurilla Oye maestro ¿Qué están haciendo ahora? ¿Por dónde andan? ¿Algo nuevo? Que estén promocionando Estamos con el disco de Vigentes Seguimos aquí Un disco que tardó un poco Para salir por el X Problemas por ahí Con la discera anterior Pero bueno Ya estamos libres Estamos haciendo algunas cosas Estamos lanzando Tiene pocos días Que acabamos de lanzar Renovamos el tema Aquel de Amor de unas horas Hicimos un beat Con una chica puertorriqueña Raquel Sofía Lindísima Pero sobre todo Que canta muy padre Le pone un sentimiento especial A este tema Y la verdad es que Es una frescura tremenda La que se le dio al tema Porque Le metimos una base de mariachi Metimos algunas cuerdas Metimos algunas cositas Y con la voz del ladio Y de Raquel Suena tremendo Ahorita seguimos platicando Pero vamos a un corte comercial Maestro Mándale por favor Vamos a ver que vendemos Y regresamos ¡No le cambien!